Llevo unos días que Rampart me parece un personaje de la hostia para jugar agresivo. Os traigo una partidasa super senosuada. Madre mía, pero ¿qué me pasa hoy con la Devotion? Me la encuentro en todos lados, hasta en la sopa tengo la Devotion hoy. Yo de momento... Voy a ir. Cuidado con este. Cuidado con este. No sé dónde coño están, no veo una mierda. Espérate que coja la munición. Compa, 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 compa. ¡Fuera uno! ¡Vamos! ¡No! Está una bala, está una bala, está una bala. Está una bala, no me jodas. ¡Vamos! ¡Dispáralo que está una bala! Gracias. Joder. ¡Me disparan! Coño, ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto. Cuidado, cuidado, cuidado. Cautión, cautión. Voy a poner esto por aquí, por ejemplo. ¡Uuuh! Y como te pille con la ulti, te funo. Como te pille con la ulti, te voy a funar lo que nunca te han funado. ¡Vamos! ¡Vamos! Compa, 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 cuidado, compa, cuidado. ¡Uuuh! ¡Ah! Estoy aquí cambiando a los cerdos, ¿eh? Maravilloso. Estaba metiendo presión con la ulti. Se llama meter presión. Coño, te lo has llevado tú todo. No me ha dejado ni... No me ha dejado ni la sobra, ¿eh? Compañero, vamos para allá. Me quedan 100 balas todavía. Todavía puedo apurarla. Todavía puedo apurarla. Tengo gente aquí. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Aquí, por ejemplo, sí. ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Vamos! ¡Vamos, compa, compa, compa! Cuidado, compa. ¡Uuuh! ¿Qué coño ha sido eso? Me ha reventado el cabrón. ¡Hostia puta, tú! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uuuh! ¡Fuera otro! ¡Uuuh! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Que el otro se ha quedado ahí arriba! ¡Pero yo, por si acaso! ¡Uuuh! ¡Me viene otro pelotón! ¡Esperate, espera! Tranquilo, sin prisa, ¿eh? Sin prisa, compañeros, sin prisa. ¡Esperate, me voy a poner eso aquí, por ejemplo! ¡Uuuh! ¡Vale, escudo roto! ¡Fuera otro! ¡No! ¡Me ha reventado! ¡Me ha reventado! ¡Uuh! ¡Cojo el escudo! ¡Me cago en la...! ¡Uuh! ¡Madre de mi vida, tío! ¿Qué está pasando? ¿Alguien lo sabe? ¿Esto por aquí? ¡Oh! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Ah, por él que voy! ¡Ah, por él que voy! Bueno, a por ellos que voy. ¡Ojo! ¡Uuuh! ¿Puera uno? ¿Ok? ¡Let's go, baby! ¡Nice! ¿Otro pelotón derribado? ¡Qué bonito, de verdad! ¡Qué hermosura! Mira, compañeros, ahí hay gente. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¿No viene nadie más? Bueno, 1.800, ¿eh? Está mal. Compañero, si te esperas a que me cures, te ayudo. Si no, mátalo tú solo. Esto se viene, esto se viene, se viene, se viene. Se huele la victoria, compañero. Se huele la victoria, compa. Loja no nos ha visto. Mira, 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 mira. ¡Uf! Como te he petado el orto, ¿eh? Como te acabo de romper el escroto, chaval. Como te acabo de romper el... ¿Y este dónde va? ¿Qué hace el Superman este ahí subido? ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Espera, 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 espera. ¡Vamos! Este lo he remato yo. Hombre, no. Si te parece... Vale. Espera, espera, espera. ¡Uuuh! ¡Joder! Ahora, dame un segundo. Vale. Queda solamente... Queda solamente uno por aquí, ¿no? Mira, 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 mira. A por ahí que voy. Me curo y voy a por ahí, ¿eh? ¡Uuuh! Madre mía de mi vida, mi corazón. Si es que... Si es que... Qué precisión de miedo. ¿Está por aquí? Hombre, pues a por ahí que voy. No, si te parece... Lo escucho por aquí por la izquierda. ¡Coño! ¿Qué ha pasado? ¿Y este que hace aquí? ¿Este tiene algo interesante? Munición. Gracias. Pero bueno. Pero mira dónde está. Pero ¿qué haces ahí? O sea, ha revivido a otro. Pero no, no. Está disparando. Vamos. ¡Oh! Con qué mala leche viene, ¿no? Con qué mala leche viene, ¿no? Espérate que me cura. Pues. Yo nada más que venía a matarle. Pero va y me dispara, tío. Yo no sé. Hay uno que está por aquí arriba. Voy a subir a ver si le puedo coger un poco de altura. ¡Joder! ¡Uuuh! Oye, ¿por qué gira esto tan mal cuando lo pulsas? O sea, si no dejas de disparar, no puedes dejar de apuntar. Que hardcore, ¿no? Bueno, igualmente. GG. Lo que pasa es que el cabrón ha sido muy listo porque me ha rodeado ahí. Me ha matado de milagro. Pero lo ha hecho muy bien. Ok. Tenemos una win. 2.900 daños. Roventando un poquito con Rampard. No está ni tan mal. GG. GG.